¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, aparece un polo para joderme la puta, vida John Sanchichon John Sanchichon ¿No te escuchaste hablar del famoso Sanchichichon? ¡Headshot! ¿Este término está más... más... más bugge... más bugge después y no me están dando a la puta, madre John Sanchichon ¿Que alguien te mate de vuelta? Bueno, vale Yo te mate ¡Ah, que yo soy counterterrorista, que bruto! ¡No! Yo te veo con la skin de los terroristas, entonces no te pego tiros Ah, que tengo... creo que me he puesto un kit o algo para que me infiltre ¿Y qué es? Pero no, se me te sump... ¿Eso? ¡Headshot! ¡Ya, toma, moríte! ¡Ah, me mató! ¡Ya, me mató! ¡No, me mató! ¡No, me mató! ¡No, entró! ¡Ah, me levantaron! ¡Maldito Headshot! ¡Maldito Headshot! ¡Sí, mi compañero te mató! ¡Me voy a matar, decíl! ¡Decíl que lo voy a llevar! ¡Maldito Headshot! ¡Maldito Headshot! ¡Maldito Headshot! ¡Maldito Headshot! ¡Maldito Headshot! ¡Maldito Headshot! Ella está hablando por el chat con la... acá... no me acuerdo Sí, exactamente No voy a escuchar al señor Casiago porque no he escuchado esto ¡¿Me mató, Yago! ¡¿Me mató? El tipo aparece ahí No joder, está lleno Headshot me mató Eh, pero Headshot parece más hacker Toma, la mata conmí Señor, pelotudo Boludo, señor Soy el agente 007 Soy el agente 007 Agustín, Agustín sentimos Soy el agente 007 Soy el agente 007 Willy, te estoy entiendo madre mía Alto raza Arbol Arbol, Alexander No Matalo así Y yo Mira mi compañero estaba parado En el chico ahí Hostia Está corriendo por la pradera Con su Tropa tropical Me mataron, puto Headshot Headshot Sí, pero vamos a ver que ahora ganaré yo No parece ser yo un salchichón Es que yo un salchichón Es que es un salchichón Es que es un salchichón En el cual se hace pasar por un salchichón de verdad Y llega ahí Soy el salchichón Yago, voy por dos Mira, Martino Alexander, te iba a decir, te diste cuenta que lo saco por el lado mío Sí, sí sabía, sí sabía Solo que me decía el tonto para que subiera y te mataba Independiente, voy para conter ¿Por qué? No, no, quédate ahí No te quiero acá en mi equipo Hostia, me corrí 140 de vida Con la granada Puta, madre Maté de foul Maté de foul de vuelta Este tipo no lo voy a dejar de spawnear No lo voy a dejar de spawnear No lo voy a dejar de spawnear ¡Muera de puta! ¡Hijo de puta, toma! ¡Muera, hijo de puta! ¡No! Me mató ¡Qué cabronazo! ¿Te mataron, Ale? ¡Ale nomás! ¡Es verdad! ¡Oh, mía de puta! ¡Tabuqui! 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 Sí, es verdad Tengo la skin de terrorista Tengo la skin de terrorista Pero... Pero soy antes ¡Con el terrorista! ¡Con los terroristas! ¡Alguien abrió! Que alguien ab... ¡Que alguien ab... ¡Hostia! ¡Le tiré una granada! ¡Yo te protejo ya, vos! ¡Perdón! ¡Que hace tiempo que... No como en internet y... ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Yo de pe! ¿Este es el bollo? ¡Fucking headshot! ¡No! ¡Este es! ¡No! ¡Este es salchichón! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Estábamos comiendo salchichón! ¡No más bien! ¡Ven y nos mataron! ¡Este es! ¡Se está matando, wey! ¡Puro headshot! ¡Ándale! ¡Tómala, headshot! ¡Parece! ¡Ah! ¡Eres un headshotero! ¡Eres un headshotero! ¡Ahora salió un headshotero! ¿Quién es este? ¡¿De qué te touches! ¡Ése también es paracaídas! HE SE AIDAS CALLIAS ¡Atrállamos! Me violaron por los... Ay, qué bruto JA! GAYYYYYY Jajajaja Noo Jajajajaja Que carajo Mio lo estoy pegándose media hora y no lo mato El puto martinca de mierda Mate a headshot PUSCUTE No hijo de puta Ah, que headshot se spawneó frente a mi Entonces como no me va a matar Que te dice... Que te dice... Hola En tu cola YOLO Soy yo Soy yo, soy yo Hola Yahu, ¿Qué es? Nada, aquí es tratando de chotear a alguien Somos enemigos, sabés Atrás Atrás No No lo mates Uy te salve la vida Me puse en el medio Como hicieron Nooo No, cuidado No, cuidado, cuidado, cuidado ¿Te mataron? ¿Estás teniendo bazooka eso? ¿Sí? Voy a ir cambiando de spawn haciendo por eso Ay, me mataron, puta Ay, tuve nuestro... ¿Spawn? Nuestro spawn Yo lo maté ¿Te mataste? Sí Pero me quedé con poca vida, pero bueno No, tienes posibilidad de matarnos Voy a aumentar mi inteligencia Ahí está, aumete mi inteligencia ¿Cómo? Estudiando, ok, no No, el tiempo más 171 El tiempo es 177 El bus, yo llevo 14 ¿Y qué se mueve 10? ¡Vos, tira atrás! ¡Vos, tira atrás, tira atrás, tira atrás, tira atrás, tira atrás, tira atrás Gracias, loco, gracias, porque me estás muriendo Tengo 22, mentido, nada más Ok, ¿o no? Me mataron Muere Ok, acá Ay, 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 un ¡A mí Alexandria lo mató! ¡T wanted to ctor secara ¡Ya! ¡La puta! No lo puedo matar, el puta este Porque es puta Ay, se lo maté con 역idad De vez ¡Arrenco, me danninglos! ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya ¡Suscríbete al canal!